El Salvador parece un desierto de políticos, pero tres años después aparecen. Mientras tanto se la pasan haciendo medios túmulos, los alcaldes de arena, otros alcaldes se la pasan viajando, otros expresidentes se la pasan inaugurando chorritos, otros se la pasan yendo a los mundiales, otras diputadas se la pasan yendo de compras y mientras tanto nadie sabe de ello. Pero en este video vamos a conocer el top 5 de las cosas más ridículas que hacen para ganar votos. Porque sí, ellos saben que cuando el pueblo ya tiene acceso a sus reuniones en la asamblea legislativa, a sus inauguraciones de cortas de zacate, a sus cosas inservibles, bueno, como ya tenemos acceso a todo eso, ellos cada tres años empiezan a hacer los mayores ridículos posibles. Por ejemplo, el de la diputada Carla Hernández, para ganar votos se va a chapodar. Ella queda en el lugar número 5. En el número 4 tenemos al diputado Gordito, sí, a Beto Romero, aquí regalando comida a la gente en los cantones, pero lo chistoso es su ropa. Otra, como la diputada Belloso, haciendo atoladas en la calle. Otra, areneras regalando comida y lo más divertido es lo que la gente le responde, como en el caso de esta señora. Pero la que se gana el primer lugar de todas, y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no, es la diputada Cristina Cornejo, que pinta láminas, regala donas. Pues, esta diputada hace lo que sea con tal de ganar votos. Sí, la diputada que hace señas raras, parecidas a las que hacen los pandilleros en plenas reuniones en la asamblea legislativa. Pues bueno, todos ellos van a terminar así. Aquí en el top 5 le hemos dado el primer lugar a Cristina Cornejo. Pero aquí les quiero compartir esta foto. El diputado Chafik Handal, lo pueden ver ahí, cómo va a terminar. Y bien, pueblo salvadoreño, no vuelvas a votar por estos ladrones. No se lo merecen, no se merecen tu voto. Esto es la Operación 2021. Comparte, suscríbete a nuestros canales. Estamos en Facebook y en YouTube como El Primer Presidente Millennial. Suscríbete.